No me voy a mirar de este sentimiento que pasó en mi vida, lo llevo en el alma, en las buenas y malas, yo estoy contigo, que llevo adentro, siempre me sigo. Hey parceros que tal como están? Sean bienvenidos a un nuevo video acá en Eternamente Americano. Tulio Gómez, máximo accionista de la América de Cali, ha dado de que hablar en los últimos días. Y es que según rumores, y también dicho por el propio Tulio, este sería candidato para aspirar a la alcaldía de Cali. La poca información que se tiene al respecto es que este anuncio se haría el 3 de marzo. Tulio Gómez dijo que si lo hace, lo haría como un candidato independiente. ¿Estás de acuerdo que el máximo accionista del equipo se involucre en temas políticos? Déjanos tu opinión en los comentarios. El periodista Julián Capera dijo a través de su cuenta de Twitter que Orlando City de la MLS y el Kaznodar del fútbol ruso hicieron consultas por la situación contractual del delantero Daniel Mosquera. Dice Capera que la intención de América de Cali es que el delantero de 23 años juegue este semestre con la camiseta roja y a partir de junio analizar opciones. Por último, la selección Colombia de mayores jugará un partido amistoso el próximo 28 de enero ante Estados Unidos. Algunos rumores indican que el volante Juan Camilo Portilla sería convocado para este encuentro, pues se confirmó que estaba realizando el trámite de la visa. En dado caso de que se dé esta convocatoria, se perdería la primera fecha de la liga.